¡Noooo! ¡Tararatutu! ¡Tararara! ¡Noooo! Falta abrir dos cajas ¡Puta madre! Vamos para acá ¿Ella qué vas a ver, men? La Revers La Revers apesta culo, primero que nada La Revers, ella se los da de muy chingona y esto al otro, pero yo siempre voy a hacer el más chingón. ¿Nunca has visto los clips en donde a mí me piden permiso para que te puedas tomar una foto con ella? Métame el clip Pinche envormado ¿Qué hace tu vida que tú eres mi hijo? ¡Hola! ¿Qué ha sido de tu vida, wey? ¿Cuánto tiempo? ¡Nada, wey! Depresión crónica Fuera de eso, todo bien Déjame pongo una canción triste, wey, porque ya hace cuánto tiempo que no... que no cotorreamos, wey Hace mucho tiempo, eh ¿Qué ha sido de tu vida, Revers? Me enteré que te casaste, wey, y que tienes hijos ya Sí, tengo dos huerquitos la Luli y el Luis son buena onda están bien pendejos, pero son buena onda Sí Y aparte, me enteré que tienes un equipo de fútbol de lo bien que te va en Twitch que ya estás invirtiendo en el equipo de fútbol y tienes ese pedo que le va mal, pero... Sí, les clavaron cinco goles en el primer partido y yo no dormí en dos días por lo mismo ¡Pero, ey! La esperanza es el único que muere, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Más o menos, sí Recuerdo tu nombre, recuerdo tu altura Fuera de eso, la verdad es que no mucho Lo guapo, lo guapo también lo recuerdo, ¿no? Y lo fuerte, mamado La neta, muy loco La neta Buena onda Estoy batallando, por favor Que se valora Que se valora y se quiere A poco sí, güey A poco sí, perro Oye, ¿por qué estás tan enfermo, güey? Te escuchas bien mal Solamente estoy mormado, no te preocupes Ahorita acabando directo, güey Un tecito Sin problema Ya dijo Oye, hasta que acabaste Esa niña le mueve el alcohol, güey Esa niña le mueve el alcohol bien cabrón ¿Qué pasó? Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Has cambiado demasiado, ¿eh? No eres la misma Rivers con la que jugué Multijugadoras Pendejo, claro que sí Tú eres la que has cambiado Tú ya eres el mismo Osvaldo Buena onda Buen pedo Humilde Tranquilo Sí, ya no eres ese Sucede, güey Desgraciadamente Eres mi mejor amiga y todo, ¿no? Pero Eres mujer Ajá Entonces sucede Que pues las mujeres son malas Definitivamente Y me di cuenta De lo que realmente eras Un monstruo Yo Un monstruo Yo soy lo mejor que puedes tener en tu vida, loco Soy una pinche Ser de luz y bendiciones Estúpido Tú, tú Has cambiado, Peter Has cambiado, pa Pero he cambiado para bien Mírame ahora Soy una persona que te conviene mucho Soy una persona Que Ajá ¿Y quién te hizo darte cuenta de eso? Contrato completo Aseguramos todas las cajas fuertes O sea, te ocurrió un día así Estabas así, tranquilo Y dijiste Un día Un día de la nada Se me ocurrió decir ¿Sabes qué? Me voy a querer a mí mismo Sí Definitivamente ¿Y no te lo dije? ¿Pero cómo has estado? Bien Bien, güey ¿Has encontrado algún nuevo mejor amigo? Pues la verdad es que a diferencia de ti Yo no voy buscando por la vida La verdad es que yo sí ando buscando Reemplazar constantemente Sí, siempre Desde que me conociste Ya me morí ¿Por qué será que soy así? Porque te encanta la mierda ¿Te encanta? ¿Te mama? ¿A poco sí? Sí, güey Obvio Prepárate para pelear Eso es parte de ella Te toca No Es parte de ella No Es parte de ti No es parte de Me encantará la mierda Te encanta Te la disfrutas, güey Es tu pasión la mierda Te mama, loco Si tú pudieras, te bañarías en mierda Todos los días En una bañera bien granota Depende de quién A quién le salga la mierda, eh Depende de quién le salga la mierda Oye, tú no tienes bañera, ¿verdad? Oye, aquí está Tattoo Rose ¿Qué opinas si nos vamos a Miami y nos tatuamos? ¿Quién es Tattoo Rose? Es Rocío, una de las mejores tatuadoras del mundo ¿En serio? Sí, sí, sí Tiene su estudio allá en Miami Y tatúa a gatitos, tatúa de todo Miami está muy bonito, eh Está muy padre, yo jalo Tengo todo el control Bebele go, bebele go, 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 go Hola